Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Un matrimonio conformado por expolicías rurales fue ejecutado la madrugada de este martes en el municipio de Arteaga. Los asesinos respetaron la vida de una bebé de 8 meses, hija de la pareja. Los hechos se registraron a las 3 de la mañana, cuando varios sujetos armados llegaron hasta la casa ubicada en la calle Malpaís, casi esquina con prolongación Allende de la colonia Castañeda, y dispararon en varias ocasiones en contra de la pareja integrada por Abraham Barragán Sánchez y su pareja de nombre María de los Ángeles Ruedas Mendoza, ambos de aproximadamente 30 años de edad. Sobre los hechos, se presume que los sujetos tocaron a la puerta y al abrir, Abraham fue asesinado a unos metros de la entrada, mientras que la mujer fue ejecutada sobre la cama donde dormía, abrazada a su bebé, la cual fue localizada viva e ilesa entre los brazos de su madre. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En Michoacán llegó a 518 el número de casos confirmados de chikungunya, informó el jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fabio Silagua Silva, quien resaltó que lo peor podría estar por venir con el regreso a clases ante la llegada de estudiantes de otras entidades. Quizá tengamos más importados en las semanas que entra, dependiendo de cómo llegue la gente, los estudiantes que son de otro estado, donde hay alta transmisión. En rueda de prensa destacó que ante esta situación, la Secretaría de Salud ha iniciado un plan especial en las escuelas de municipios que mayor número de casos presentan, como es Lázaro Cárdenas, Apaxingán y La Huacana, aunque la alerta se tendrá en planteles de todo el estado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Convocan padres de familia de estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa a una manifestación masiva en la Ciudad de México el 26 de septiembre para recordar el primer aniversario de la tragedia registrada en el 2014. Los convocamos también para que el día 26 de septiembre hagamos una gran movilización en este país y sobre todo, de acuerdo a las posibilidades y las condiciones de cada organización, pues los esperamos en la capital del país para que de ahí juntemos nuestra fuerza y demostremos que en este país hay inconformidad. En una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la CENTE, los padres de familia convocaron a todas las organizaciones civiles, sindicatos y grupos sociales a conformar un frente común contra las anomalías que enfrenta el país y apoyarlos además a realizar acciones el 26 de cada mes para que su movimiento no se pierda. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Diputados integrantes de la 72 legislatura tomaron protesta este martes a María de los Ángeles Yanderal Zaragoza y Héctor Octavio Morales Juárez como nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Con la presencia de Gilberto Alejandro Vibriesca Vázquez en su calidad de presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Yanderal y Morales fueron asignados a su cargo en sesión extraordinaria del Congreso local luego de obtener la calificación más alta en un concurso de oposición. Con esta nueva encomienda, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza deja la titularidad del Consejo de Coordinación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Michoacán, el cual encabezó desde su creación, mientras que Héctor Octavio Morales Juárez, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo de Poder Judicial de Michoacán, deja el cargo para tomar su nueva encomienda. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Para Delfina Herrera, el ser diagnosticada con cáncer cervicouterino la llenó de pánico, pues era sinónimo de muerte. Sin embargo, el miedo a dejar solas a sus tres hijas la llevó a sacar fuerzas y enfrentar este mal. Fue un impacto muy fuerte para mí. Creí que me iba a morir, entré en pánico, pero a medida que tomé conciencia de que se podía hacer algo más, el centro oncológico me dio el tratamiento justo para ello, y junto con esto tuve que hacer muchos cambios en mi vida. Bajo el lema más cerca de lo que parece, en Michoacán y el país entero, inició la campaña de lucha contra el cáncer cervicouterino, misma que del 10 al 16 de agosto, a través de diversas actividades, tiene como objetivo evitar que se sigan registrando casos como el de Delfina. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.